En el marco de su gira de trabajo para promocionar a Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa se reunió este martes con el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, con quien dialogó sobre la vocación ibérica de la entidad veracruzana y de los diversos proyectos para consolidar la presencia de Veracruz en Madrid. En el Palacio de la Sanzuela, residencia de la Familia Real Española, el mandatario veracruzano posó para los medios de la Fuente Real en la sala de audiencias. El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció la creación de la Casa Iberoamérica, que será construida e instalada en los próximos meses. Adelantó que en esta nueva casa habrá espacio para presentaciones, exposiciones y conferencias que fortalezcan los lazos entre Veracruz y el país ibérico. El titular del Ejecutivo comentó la determinación de su gobierno y de las autoridades de España para incrementar las relaciones y el trabajo en diferentes rubros.